¡Como sale! ¡Posesión para Ribery! ¡Tiros tan lejanos no suelen incomodar a los porteros! ¡El balón sale a córner! ¡Sacará el Bayern! ¡Balón para el rival! ¡No han sabido aprovechar el córner! ¡El pase que puede salir de sus botas! ¡No ha podido salir! ¡Puede enviar el pase ese hombre que se lanza en carrera! ¡Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria! ¡Penalti! ¡No hay duda! ¡Ha sido gol, 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 gol! Parece fácil marcar desde la línea penalti pero no lo es tanto O por lo menos eso creo yo, ¿eh? No, no, los nervios desempeñan un papel esencial Y si el futbolista no se toma un segundo para tranquilizarse antes de tirar Le pueden jugar una mala pasada ¡Allá vamos! 1-0 de momento Silva Ahí recibe el pase ¡Riveri! ¡Clichy! ¡Ture! ¡Silva! ¡Ture! ¡Clichy! Ataca, peligro Que este chico sabe cómo hacer daño Es de muchas posiciones Turé De aquí se puede sacar algo Ahí puede haber una oportunidad La tierra en el área El Manchester City sacará este córner Y ahora ya, 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 Turé El balón rebasa la línea de fondo Saque de puerta para el Bayern de Múnich Álava Se lanza con toma por el balón Saque de banda tras ese despeje de cabeza Es Vastegar Esto es calidad, esto es fútbol Esto es jugar, esto es un centrocampista Es uno de los mejores asistentes de la competición La jugada ¡Qué gran intento! Lo deja atrás Quiso meter en profundidad Pero el balón no llegó a quien quería Se la juega con esa entrada lamentable Nasri Turé ¡Cunagüero! Ahora juega el Bayern Veamos cómo progresa ese hombre sin balón Disputa la posesión Y aquí puede salir algo Ha puesto fin a cualquier ataque Corta Agüero con el cuero Ahora juega el Bayern Oportunidad para el contraataque Vamos a ver Lo tiene todo para marcar No pinta nada mal Gol, 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 gol Gol Este gol situa el marcador en un claro 2-0 Le arrebató el cuero Yaya Ture con el balón Nasri El centro llega a su destinatario Tevez Que pase tan increíble Que bien dirigido Desperdice en el centro Y el rival tiene el balón Que bien hecho Richard El pase para guardar en videoteca Que forma de pegar el balón El balón sale del campo Y el guardameta del Bayern Pondrá de nuevo el balón en juego Tevez Falló en la ejecución El guardameta rechaza El portero la manda afuera LAM Gómez Gómez Podría sacar algo positivo de ahí Se hace con el balón Quiere recuperar con todo Clichy Que jugada se ha inventado el chaval Ture Silva Luchan por el cuero Muy buena defensa Ha intervenido en el último momento El Manchester City se ha quedado de esquina No crean peligro con el saque de esquina Y la bola acaba en manos del oponente Corner que sacará el City De cabeza Pasa cerca del poste Hay que afinar un poquito más LAM LAM Robé Aparece para hacer Un tackle Atención 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 Corner que saca el Valle Tuvo miedo y descalza Que bien le pegó Ha salvado una situación peligrosa Bueno pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo saben el resultado 2 a 0 El árbitro ha señalado el final de la primera parte Y que impresión te llevas Paco Ha sido entretenida Pero el punto de inflexión ha sido claramente el penalti Lo hemos visto varias veces Y yo creo que el árbitro acierta al final De momento ha sido lo más interesante del partido Ha buscado un gol Y la para Sorprendente Quizá todavía haya una pequeña esperanza Ay que buen balón Que buen balón Ataca su rival con las dos piernas por delante Prueba fortuna Vaya ocasión que acaban de fallar Nasri La cor rápido ejecutó Sale fuera de banda Zabaleta Menudo pase teledirigido Robén Robén Ojo a esa jugada Han cortado Se ha jugado con esa entrada en el área El penalti El penalti Para Alcanza Herbero El balón se pierde por el lateral Tebe El centro llevaba muchísimo peligro Pero no ha conseguido superar a ese hombre El balón queda suelto Lo pierde El balón llega a la delantera Entrega de tacón Álava Tiene espacio La posesión El árbitro señala Posición antirreglamentaria Nasri Y ahora Yaya Ture Tebe Buena conexión La jugadora buena Y podía haber sido peligrosa Pero se anticipó muy bien Y se acabó con el peligro Juega con Mario Gómez La defensa no puede perder de vista Richa Tiene línea de pase hacia el centro Ocasión inmejorable Parecía que estaba caminando Sobre la cuerda floja Realmente maravilloso Busca ayuda en la jugada Recupera en su área Tiene el balón y puede salir Suena el silbato del árbitro Falta a favor del Manchester City Carjeta amarilla El árbitro decidió molestarle Por la falta anterior Cuando todos pensábamos Que el jugador se iba a salir Con la suya Silva Dure Posesión para Ribery Muller El balón termina En las manos del arquero Tebe Pase en profundidad Lo intercepta Lo intercepta Los aficionados Respiran Se va solo Cuidado con ese pase del valle Puede llevar peligro Están teniendo ocasiones Para aumentar aún más Su ventaja en el marcador Se escapó bien en solitario Pero ha decepcionado Su mala finalización ¡Courillo ya! Silva con el cuero Prueba con esa guadaña Se da saque de banda Robén Tiene apoyo Por la izquierda Bueno Creo que me he precipitado Se acabó la ofensiva Y ahora juega el rival ¡Qué buen disparo! Ha pegado en el cuerpo El defensor Muy bien interceptado Ese balón Balón para la Silva Richard Tebe Intentará prolongar la jugada ¡Qué bien golpea la pelota! Es un córner importante El portero sube a rematar La madre de mi vida ¡Vaya tirazo! El centro llega a su destinatario Han defendido bien Ribery con el esférico ¡Touré! ¡Qué gran pase! La jugada tiene mucho El cancerbero despega Sin mucha seguridad El árbitro señala el final del partido Con triunfo del Bayern de Múnich ¡Que gracias! ¡Felicidades! ¡Mierda! ¡ lawyers!